de youtube cómo están cómo se encuentran espero que estén bien y pues bueno hoy estamos en piggie otra vez pues bueno me dice que no suba a piggie osea mi papá me dice que no suba a piggie que le caen mal esos muñecos pero bueno ya sé ya sé que ustedes bueno ya no importa comencemos ya que más bueno hoy voy a tratar de pasarme el capítulo 6 y el capítulo 7 del piggie pues voy a tratar si me paso uno está bien pero si no me paso ninguno como quieren y espero que no me desconecte el internet así que bueno espero que no me desconecte el internet que me estoy robando el del vecino ya que acá no pagamos el internet así que bueno si más preámbulos como preámbulos digo preámbulos comencemos o sea que intro tan buena la verdad bueno literalmente roble cerrar el servidor por mantenimiento intentan los dedos ok vamos a postar el vídeo bueno ya volvimos tranquilos ya volvimos tranquilos bueno ya vamos a comenzar prepárense vamos a ir al hospital donde el el oso más feo del mundo y bueno vuelvo a tener mi skin de tiburón ok vuelvo a tener mi skin de tiburón que 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 bien y bueno estoy hablando así que me pasa ya no importa ok vamos a irnos por aquí perfecto la tarjeta roja yo la verdad voy por el capítulo 12 y es muy difícil no sé mejor me cuesta mucho es que me cuesta me cuesta es que me cuesta esa cosa es más difícil pero bueno voy a tratar de pasar en este capítulo bueno otra vez es que la verdad este capítulo lo odio con todo el alma el alma con todo el alma lo odio este capítulo es el peor el peor el peor literalmente es el peor pero bueno en el peorcito vamos a poner esto aquí rápido rápido con chao madre perfecto nice eh madre espero que no me aparezca en toda la cara por favor disimula diosito que no me aparezca en toda la cara a ver la tarjeta azul perfecto no sé si igual en primera persona creo que lo voy a jugar en primera persona si lo voy a jugar en primera persona perfecto vamos a cerrar la puerta a este tipo cerrar la puerta la cierro voy a cerrar también esta perfecto ok deje de fuera perfecto vamos a coger esto ahí viene ahí viene el oso el osito cariñosito perfecto vamos a cerrarle la puerta nice lo voy a jugar en primera persona para para hacerlo más difícil no sé para mí en primera persona es más difícil no sé si para usted es más difícil pero para mí es muy difícil bueno ahí dejamos eso perfecto bueno ahí no sé para dónde ir si ustedes vieron algo díganme espera cómo te van a decir que soy tu madre pinche tío ok cuidado cuidado creo que ahí viene agua madre creo que si no estoy mal aquí ah sí aquí está la tabla vamos a esperarlo aquí ahora es que no viene oh my god ya vino vino muy rápido es que no sé por qué pero el doctor es que es muy rápido o sea o sea camina muy rápido para mí camina muy rápido o sea no sé si para ustedes pero para mí es muy rápido es que es muy rápido ok no importa creo que ya sé dónde está el martillo que lo necesito urgente así que bueno a ver a ver el martillo el martillín el martillín creo que está abajo si no estoy mal menos mal que no me ha trabado el temporizador porque cada rato me ha trabado odio eso la verdad es que lo odio con un montón lo odio así que bueno es que no sé dónde está el martillo ah ya lo encontré espero que no venga por ahí por dónde vendrá ah perfecto ya lo vi buenas ah ok vamos a cerrarle la puerta perfecto vamos a correr porque puede ser que porque este tipo corre muy rápido la verdad y bueno nos vamos a ir por aquí ay esto parece un tutorial la verdad siendo sincero por ser un tutorial me madre espero que no esté detrás mío bueno es que literalmente está detrás mío pero bueno ábrete ábrete es que se abre muy lento a ver vamos a ver si acá está la tarjeta verde no mames acá está la tarjeta verde qué pinche asco no había nada ahí hey la tarjeta verde dónde está en serio dime dónde está la necesito urgente creo que está aquí pero hoy yo no entiendo no no está aquí es que no la veo ay no no sé dónde acá está que yo la necesito yo no sé pero presiento que está en mi primer piso no sé por qué presiento que está en mi primer piso pero pero bueno eh pero bueno eh no sé por qué presiento que está aquí o ah ya ya me acordé dónde dónde cacas está ya listo nice vamos a ver si por ahí viene oh my god oh my god buen madre ciérrale la puerta 1 al monstruo este perfecto ya vamos bien va muy bien vamos perfecto ok sí me lo ponen la primera May Cash hay viene verdad viene muy lento la verdad ahí viene muy lento coi madre Ok, me salvé Me salvé una buena, la verdad O sea, buena salvadota O sea, muy buena la salvadota Es muy buena, muy buena Ahora nos vamos a ir por aquí porque sí Y vamos a cerrarle la puerta Al coso este, porque sí, obvio ¿Qué te pasa? Voy a cerrarle la puerta Ok ¡Pues madre! ¡No! ¡No, no, no, no! Ay, con madre lo que sé, es que estoy en peligro Bueno, ahora sí necesitamos esto Acuérdate de dónde está el martillo Lo puse ahí, perfecto Porque algunas veces no me acuerdo de dónde pongo las cosas Es que soy bien bruto La verdad Soy bien sabio Así que bueno Es que algunas veces no me acuerdo Dónde pongo las cosas, la verdad Pero, pero bueno Ok, vamos a poner esto aquí Pin Perfecto ¡Pues madre! ¿Por qué viniste desde ahí? Yo pensé que vinías detrás mío ¡Qué susto! Ok Eh Coge eso, cógelo Cógelo Perfecto Lo coges Perfecto Eso suena un poquito raro, la verdad Pero, pero bueno Eh Está detrás mío, ¿verdad? No jodas No jodas Me tengo que librar de él Me tengo que librar de él A ver Bueno, no está tan cerca mío que digamos O sea Cada vez que cruzo una puerta él llega Entonces 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 sí puedo poner eso O sea Sí puedo Mira que sí lo puse ¿Viste? Qué crack Ajo de madre Pero yo ¡Ay! Me cogí la llave blanca Soy vos No mames Ay, la llave blanca La llave blanca La llave blanca La llave blanca Ok La llave blanca Cógela, cógela La cogiste Eso suena un poquito raro O sea Estoy diciendo cosas muy raras Ya casi se me ha acabado el tiempo Madre Madre, pues madre Con eso rápido Nice El martillo Solo falta el martillo Sí, ahí estaba yo Yo sabía Espera, no O sea El martillo no estaba ahí Digo Digo El El osito este Estaba ahí Perfecto Vamos a poner el martillo Vamos a ver si viene ahí Lo que sé es que viene ahí Perfecto ¡Epa! Qué troleada No mames Ok Perfecto Ya casi nos lo pasamos Bueno, literalmente ya nos lo pasamos O sea ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya todo está bien Es hora ya de explorar Listo Ya Ya escapamos De nada De nada De nada Bueno, vamos a ver esto Porque no sé A mí me gusta ver esto O sea Esto Está No sé cómo decirle La verdad Esta Esta intro No, no Digo esta intro No sé No sé La verdad no sé Aunque Mira Creo que me voy a pasar también el metro Así que bueno Vamos a tratar de pasarnos Esto Ok Vamos a tratar de pasarlo El metro Porque Hay que pasárselo Y bueno Nos lo pasamos A la primera Sin que nos desconecte ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! O sea ¡Qué bendición! ¡Perfecto! Bueno Vamos a jugar En modo bot 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 Perfecto Y bueno Ahí vamos a ver Al conejito Descansando Digo a la coneja What the fuck No es hombre O sea No Bro Me doy cuenta Que Mira Mira Voy a poner esta bolita ¡Ay no jodas! Es que me doy cuenta Que mira Que la puerta Donde hay que abrir El candado verde Está abierta ahí Pero después Cuando uno juega Está Cerrada Pero bueno ¡Ah joder madre! No es por aquí Ahora sí ¡Ah! Perfecto La llave naranja Vamos a tratar De escapar Del son piggy Que el son piggy Es uno de mis De 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 mis personajes Favoritos De esto La verdad Es uno de mis Personajes favoritos Me ha encantado mucho Ese personaje No sé por qué No me preguntes Ok Ya despertó Genial Y tenías que despertar ¿Por qué despertaste? O sea No te dije que despertaras O sea No tenías que despertar No era necesario Ahí viene ¿Verdad? ¿Por dónde vendrá? No sé la verdad Ya lo vi ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Hombre! ¡Córrele! A ver ¿Para dónde vamos? Bueno Aquí Aquí ¡Ay no! ¿Para qué le abrí la puerta Si soy baboso? Ok No No importa No No importa Hay que cerrarle la puerta Otra vez ¿Qué solución? Ok Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí ¿Ese no era el martillo? Bueno No sé Abre tu puerta Y ciérrate puerta Perfecto Necesito ir al metro Al metro Ya estoy en el metro Pinche pende Ya no importa Aquí no hay nada Creo que yo vi el martillo La verdad No sé Pero yo creo que vi el martillo Chao Nos vemos mañana Hoy no hay tacos Hoy no vendo tacos Así que mañana nos vemos Son pili Ya sé que te encantan los tacos ¡Hue madre! Y no cerré la puerta O sea ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! No vendo tacos hoy Lo siento son pili Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Wa! ¡Córrale! Ok ¡Córrale! 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 ¡Mueva! ¡Mueva esas piernas! Es que ni muevo las piernas ¡Concha madre! Ok Ahora ya no sé cómo lo voy a esquivar ¡Wa! ¡No! Me atrapó Me atrapó a XB No le voy a echar pausa Se me van a quedar en el video Por favor Así que no se me... Y otra vez me fui por allá Bueno Se me van a quedar en el video Ok Se me van a quedar en el video No se van No se me van a ir Este video Quiero que tengan vistas Quiero que tenga vistas Y si no tiene vistas Y si no tiene vistas Me voy a poner muy bravo La verdad O sea Quíteme ya ¡Uuuh! ¡Qué miedo! El Lola soy tío se va a poner Rayfraud Bueno, sí Eso me lo dice mi mamá La verdad O sea Mi mamá me dice ¡Ay! ¡Qué miedo! Eh... Eh... Bueno, me lo dice sarcásticamente La verdad Que triste Ok No sé si eso Se lo han dicho a su mamá Se lo han dicho a su mamá Pero bueno Así que bueno ¡Ay! ¡No! Ya viniste de una O sea No me puedes dejar descansar Por favor O sea Tienes que venir Tienes que venir cada rato Bueno Eh... Vamos a Huaca Y golazo de Colombia Espérate ¡Ay! ¡Qué golazo de Colombia! ¿Qué me pasa? Yo soy más cringe Que quien sabe quién O sea Yo soy mucho cringe No sé por qué Cierrale la puerta Cierrale la puerta Coge el martillo Llévatelo Deja de joder Deja de joder Por favor Deja de joder Te lo pido Te lo pido Concha tu madre Vamos a correr ya Para que no nos atrapen Porque Porque Sonpigui siempre nos atrapa Que triste Ok No voy a ser la misma estupidez que hice Ok Mi madre 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 Ok Ahora nos vamos pa'l Pa'l ¿Tenéis en este? No va pa'l Ay no Cierrale 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 Perfecto Cierrale Y cierrale Cierrale Perfecto Ahora Pumas esto Y ya Te vas Te vas Perfecto Ahí viene ¿Verdad? Sí Esa viene Nos vamos Para acá A ver Vamos a abrir la puerta Vamos a correr esta llave amarilla Así Vamos a ver si entra Hola ¿Cómo estás? Cierrale 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 Perfecto Ahí vamos a abrir la puerta Porque No sé O sea Quiero abrir la puerta ahí Porque necesito la llave roja Y si no estoy mal Con el candado Con esta llave amarilla Se usa la llave roja ¿No? Soy más bruto Que esta llave Bueno Está bien Yo lo que sé Es que mi mamá me dice Que soy inteligente Y si soy inteligente Soy inteligente Con chato madre Con la llave roja Rápido Perfecto Uy Que salvadota Que miedo me hace Que sonbigo Le cerramos la puerta Para tener más verdad Claro Así se habla Los hombres Ahí vamos a abrir la puerta Ahí está la moneda Perfecto Pero cuando abra la puerta roja Ahí también estará la otra moneda Así que bueno Sí Ahí está la otra moneda Y bueno Necesito la llave inglesa Ya déjame en paz Déjame en paz Ya deja de joder Deja de joder Por favor Deja de joder Chao Chao No, no te quiero ver Chao Chao Te dije chao Te dije chao No Ya Deja de perseguirme Corre 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 Ah Joder madre No No voy a coger la llave inglesa No 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Zompigui Ahí viene Ahí viene Ahí viene Cogí la moneda Rápido Oye madre Pero llegó muy rápido ¿No? Llegó bastante rápido Vaya Aunque así van a ser las cosas Zompigui Está bien Ahí viene Ay Que ni se veía Ahí te cierro la puerta Mucha tu madre Perfecto Dice que perfecto Sonó como si tuviera gripa No sé Algo así Necesito dispararle al Zompigui Con esas zanahorias Con las zanahorias Esas Las que tiene La No 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 alcanzo a coger la llave inglesa ¡Buen madre! A ver Vamos a volver a subir Por aquí Y pues Vamos a coger La monedita esta Nice Y la vamos a poner ahí La vamos a poner ahí Dije ¡Ojo de madre! ¡Dios! ¡Qué pinche susto! ¡Pinche sonrí! ¡No me juegas! ¡Qué pinche susto! O sea ¡Me chunquete los hue... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale la puerta! ¿Qué no entiendes? ¡Ciérrale! ¡Perfecto! ¡Ay, madre! ¡Qué susto! Ahora sí Necesitamos solo la llave blanca Y ya Y ya terminamos todo esto No, no tiras Necesitamos Necesitamos solo La llave inglesa Y ya Literalmente Vamos a terminar todo esto Y ya Ya Entiendenme Ya Ok La llave inglesa Y ya Solo necesito esto Y la llave inglesa Ya se va a gustar ¡Me madre! ¡No! ¡Me quedé sin Sin escapatoria! Bueno, no Me quedé sin escapatoria Gracias a Dios Y necesito No sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estúpida coneja? ¿Por qué no te levantas? Te dejé descansar en el hospital Ni siquiera te di la zanahoria Que concha su madre La Rebeca Buen madre No entres No entres Que ahí viene Que ahí viene Que ahí viene Que ahí viene La pucharía Estás Buen madre Yo no sé Cómo me va a decir Que se hable inglesa Un momento Tenga el plan No Me arruinó el plan Bueno, no me lo arruiné Ahora sí Vas a ver Que voy a arruinar Bueno, este video demoró 21 minutos 20 minutos O sea, no me demoró tanto Para hacer dos mapas Así que, bueno Y bueno Así termina esto Suscríbanse Por favor Me esforcé para hacer este video Por favor Por favor Me tocó hacer como Tres intentos para esto Bueno, ya que más Suscríbanse Lo estoy viendo O si no Les como las piernas Ya Suscríbanse Que lo estoy viendo Ya pues ya Chao Nos vemos 23 minutos Y dos mapas Nada mal Así que bueno Chao Nos vemos Hasta la próxima Me llamo Y chao Nos vemos Voyando Y ahora que la cosa Se va a poner buena Aquí Botadera Total Adelante Haga